¿Cómo se presenta la moción? 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 Podríamos darle un punto más de objetividad a este asunto. Yo entiendo que en su momento fue duro, yo entiendo que en su momento todo el mundo se perdieron los papeles. Yo escuché las cintas del Consejo de Administración reunido al efecto en esos días y también clama al cielo. También estaban como para un expediente algunos de los componentes, pero no quiero entrar en eso. Eso ya pasó y no quiero volver atrás. Lo pasado, pasado está. Lo dolido, dolido está. Empezamos a quejarnos por el coste económico que supone, que los centros no están para alegrías dinerarias cuando tiene otros compromisos que casi casi no pueden cumplir. El trabajador, el despido se proclamó improcedente, es decir, no procedía a despedirlo. La misma jueza dice que hombre, sancionarlo sí, pero no con esa forma tan dura. Es porque para mí se fueron los papeles. Entiendo que en el momento del cabreo uno tome esas decisiones, pero estamos ya a un año y pico vista. Creo que somos ya granditos para tener la frialdad suficiente, tener la mira de altura suficiente para no seguir con aquellos cabreos y tomarnos las cosas con más calma. Pasaron los vicios, el recurso ratificó lo que había y faltaba el perdón del comité de empresa y del trabajador. Resulta que el comité de empresa, y lo tengo documentado, el comité de empresa del momento, no los trabajadores que en el momento quisieron que pidieran perdón. El comité de empresa del momento presentó un escrito, pues más o menos, dando disculpas. Y ayer el trabajador lo hizo. Y lo hizo delante de los medios de comunicación de la isla. Poca gente ha pedido disculpas en público con los medios delante. Creo que es una cosa que hay que valorar. Creo que hay que tener en cuenta, no es lo fácil que hacemos muchas veces todos de, mira, perdona, cuando estamos a solas. Él lo hizo delante de la, convocando a todos los medios de comunicación. Creo, sobre todo para los nuevos, creo que es un tema a tener en cuenta. Ya pidió disculpas. Y razonó sus disculpas. En un momento de contexto de conflictividad laboral, nadie se alegra porque le reduzcan sus condiciones de trabajo, o por lo menos que él estime que se las redujeron. Creo que los trabajadores no van a sacar una parranda cuando encima que me tal, me van a cambiar mis condiciones. Después está la cuestión subjetiva que las condiciones son buenas o son malas, ahí no quiero entrar, ahí no quiero entrar. Quiero entrar en los hechos y en las personas. Quiero que se valore este tema. Hoy, por el aspecto personal, nadie ha sido agredido en este año y medio. Y dijo, miren, yo conociéndome yo, y no digo el nombre, pero si quieren, al que quieran, se lo digo después. Yo le ofrecí dos bofetones porque intentó fastidiar mi familia. Y no, pero atiende, es que, y no se los vi porque había otro amigo común delante. ¿Me entiende? Pero es que es normal que uno, y esta persona que ha estado año y medio, fastidiado, metido en su casa, sin cobrar, con una familia, le ha pegado a alguien, a nadie. Ha vuelto a insultar a alguien, a nadie. Fue un momento, he creado en un momento puntual, con la mala suerte que el medio de comunicación oportuno, lo grabó. Porque de fondo se oyen también un montón de cosas. No me parece oportuno que se aprovechen los recursos de la institución para despedir a una persona. Porque pregunto yo, y si el equipo de gobierno hubiese sido otro, seguirían empeñados en echarlos con recursos propios, ni de coña, perdonen la expresión. Se están aprovechando recursos públicos para una cosa que pasó hace año y pico, y para una cosa que realmente no llegó a más. Es más, nadie de los presentes denunció a la policía sentirse agredido, ni vulnerado sus derechos. A mí alguien me amenaza, voy directo a la policía y presento una denuncia. Nadie lo hizo, ni la misma policía que estaba presente lo detuvo por alteración del orden público o por amenaza. Ha pasado todo este tiempo. Y todos tenemos familias detrás. Que no podemos pensar que esta persona se vaya a la calle teniendo una familia. Yo sé que hay personas que son muy estrictas, muy tal, y si es así, es así. Vale. Ya lo dice el refrán. Marineros somos y en la mar andamos. No todo el que estamos aquí, estamos permanentemente hasta el día de que nos llegue. Vamos a estar en el caballito de la alegría. Seguramente, en algún momento tendremos que sufrir decisiones, si no tan graves, algunas que nos pueda fastidiar. Solo pido dos minutos más, señor presidente. Señor consejero, lleva usted ya un minuto y medio más del tiempo. Vale, pues le pido tres minutos, dos minutos, dos minutos. Vale. Es un presidente que no me gustaría sentar, pero puede usted concluir lo más brevemente posible. Muchas gracias. Bien, yo solo pido que se razone con humanidad. Solamente eso, solamente eso. A los nuevos sí les pido que la teoría de los líderes y los que nos dirigen está muy bien, pero que no sea para dar cobertura a una decisión que considero totalmente inapropiada. Totalmente inapropiada. Les pido que voten en conciencia. Se los pido. Y también pido... Es que, y termino ya, por mi madre que termino ya, señor presidente. Mandela estuvo 25 años preso por opiniones políticas. Salió de la prisión. Salió de presidente. Y les recomiendo leer su biografía. O ver la película Invictus, que lo recalca muy bien. Los policías que eran sus guardaespaldas, eran los policías blancos que reprimían a su población un año antes. Tuvo la visión de miras. Tuvo, si tenía que unir un país, no podía estar. Ahora que estoy yo en el mando, te machaco. Piensen en esas cosas. Yo creo que no perdemos nada. Es más, el trabajador, por escrito y delante de los medios, ha pedido que le sancionen de otro modo. Ayer, ¿no lo han leído? No, no, no es por interrumpirle, pero como está usted repitiendo lo que ya ha dicho, le ruego vaya concluyendo. Vale, termino. Señor presidente, solicito de todas maneras, si el voto es posible, si es posible que el voto sea nominal, pues para ver la decisión de cada uno. Y si no puede ser, porque eso es decisión de la mayoría, pues bueno, que sea mal alzada, pero que se sepa qué va a votar cada persona. Sí les recomiendo, sobre todo a los que no hemos estado involucrados en este asunto, y a los que estuvieron involucrados y lo quieran apoyar, bendita sea Dios. Bienvenido será el apoyo. Que no voten en contra de la moción, en todo caso, si se pueden abstener mejor, pero si la apoyan, yo creo que yo no, porque no soy afectado. Yo creo que la familia de Wilfredo se los agradecerá eternamente. Gracias. Yo puedo debatir con usted este tema, como lo he debatido con el Comité de Empresa infinidad de veces, y no tengo ningún problema en volver a debatirlo, volver a plantearles cuál es mi punto de vista. Desde luego, no se equivoque usted, el punto de vista del grupo de gobierno que hemos mantenido, no ahora, que hemos mantenido ya desde el año 2010, o bueno, prácticamente desde la primera sentencia y desde la segunda. Pero sí que es verdad que yo le pediría, por favor, que retirara lo de Mandela, estuvo en prisión por convicciones políticas, porque desde luego el despido no se ha producido en ningún caso por ninguna convicción política. Yo no sé, no conozco personalmente al señor Wilfredo, no le conozco personalmente, no sé qué partido político milita o no milita, o si es simpatizante o no, y yo, por favor, le pido que retire, con carácter expreso, que este despido se parece a un señor que estuvo en prisión por convicciones políticas, porque aquí le aseguro que este despido no tiene nada que ver con la política. Cada uno tiene la sensibilidad que tiene, cuando uno habla, cada uno entiende lo que quiere entender o lo que su percepción le da a entender, eso es lógico y es legítimo. Yo no me refería al caso de Mandela por la cuestión política, solo por la visión de futuro y la visión y la alta mira que tuvo de unir un país en vez de utilizar esos medios para ir en contra de sus represores. Solamente esa expresión que Wilfredo fue expulsado de policías políticas yo no la he dicho, y si eso es lo que le molesta, denlo por quitado. Solo es el ejemplo de una persona de altura de mira que aprovechó los recursos no para volver a reprimir, sino para intentar unir un país que estaba, por cierto, bastante desunido. Bueno, sin estar totalmente de acuerdo con lo que es el contenido de la moción, con lo que es el argumentario, desde nuestro punto de vista se vieron ahí expresiones que yo creo que en el argumentario de una moción no compartimos, pero desde luego ayer el trabajador da una rueda de prensa y a este grupo también le dirigía un escrito en ese sentido, incluso con reclamación de llegar a acuerdos y reconociendo lo que hizo mal. También es verdad que hay una sentencia que dictamina que es improcedente y desde luego por el tiempo que ha pasado también nosotros apoyamos lo que es la propuesta de Casa Alternativa Ciudadana en su moción de instar al Consejo Delegado de Los Calas que le admite a Wilfredo Toribio Romero su puesto de trabajo. Nosotros, con respecto a este caso, consideramos que después de que por la magistratura se sentenciara en primera y en segunda instancia un despido improcedente, en las dos se confirme el despido improcedente, se considera el despido una sanción desproporcionada. En base a eso, y considerando y pidiendo también a los responsables de retrotraer la decisión, si es que está tomada en firme, que el tema no tomen decisiones desde el punto de vista personal, sino como una herramienta que pueda servir y ser utilizada para ser comprensivo, ser un tanto también humanitario en cuanto a las repercusiones que pueda tener esta decisión y a la vez abrir y consolidar, o consolidar, abrir o consolidar, un espacio de continuidad, de encuentro en cuanto a los trabajadores de los centros turísticos con la dirección de la EPEL, de cara a armonizar una relación laboral que en estos momentos bien se merece, y que por lo tanto consolidar una decisión de estas características, desde luego, que nada ayuda. Por ello, nosotros pedimos al gobierno de este cabildo, al gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria, y a todos y cada uno de sus consejeros, que reconsideren esa decisión que se toma de despido, que se reconsidere, y manifestamos que el Grupo Socialista apoya la readmisión del trabajador, Wilfredo Toribio Romero, puesto que, en función a los argumentos, no se merece el ser responsable único de una serie de actos que se dieron en un momento determinado, muy desafortunados, desde luego, y que espero que no se vuelvan a repetir, pero que no se merece el pagar la responsabilidad de una acción que fue, en su momento, descontrolada en algunos aspectos, pero que no era el único. Además, este hombre, esta persona, este trabajador, ha pedido disculpas públicamente, y por lo tanto, merece volver a valorar y tomar la decisión de no despedirle, sino readmitirlo. No debemos confundir las cosas, Ginés, cuando usted pone en relación este asunto con la gratificación del señor gerente. Una cosa es, a quién corresponde o compete el pago de la nómina, y otra cosa es, cuáles son las competencias en materia de contratación o cese de la relación laboral. Porque no es verdad que estén los dos en la misma condición, desde el punto de vista del pago de la nómina, ni tampoco, perdón, y sí, desde el punto de vista de las competencias, desde el punto de vista del pago de la nómina. O sea, el trabajador, objeto hoy de moción, está en la nómina del ente público, es cierto, y don Pedro Fraile está en la nómina del cabildo, porque está en condición de adscrito a, y es sencillamente por eso que sus monumentos los paga el cabildo, y que cualquier acuerdo relativo a sus monumentos lo tiene que acordar el cabildo de la corporación. Eso es una cosa, y otra cosa son las competencias en materia de contratación. O sea, es que tal y como establecen los estatutos, y usted, me remito al tenor de la moción, además comparte, dice, refiriéndose a unas declaraciones del nuevo consejero de la ley, que ha dejado la decisión sobre su remisión o no, que la tome el grupo de gobierno del cabildo, y no el consejo de administración, que según usted, a mi entender, es el órgano directivo más apropiado, y de hecho lo es, así lo establecen los estatutos, lo que ha querido decir el consejero del área, así lo entiendo yo, es que obviamente las mayorías en el consejo de administración se corresponden con las mayorías en el seno de esta corporación pleno, que a su vez corresponden al grupo de gobierno, pero obviamente, formalmente, los acuerdos competen al consejo en unos casos en materia de recursos humanos, plantillas, etc., y a la consejera delegada ejecutarlos o adoptar las contrataciones y los ceses, es por eso que enseguida le voy a pasar la palabra a Mende, que yo vuelvo a tomarla para aportar alguna conclusión final al respecto. Si le tengo que decir, respecto a su petición de que sea nominal, eso es algo, según indica el secretario, debe votarlo la corporación con carácter previo, para que así sea, o rechazarlo, lo haremos al final del turno de intervenciones. Ya le adelanto que obviamente el grupo de gobierno, este y todos los asuntos, los ve antes de los plenos, en los preplenos, y no es necesario porque vamos a votar en bloque, y entiendo que no es necesario, porque cuando lo hago, lo hago en nombre de todos. Si alguno de los presentes lo quiere votar nominalmente en sentido distinto, puede solicitarlo y no habrá ningún problema al respecto. Sí, me gustaría introducir un matiz a algo que usted ha dicho, cuando dice que el Comité de Empresas pidió disculpas. Un matiz, un matiz, el Comité de Empresas es verdad, yo lo he escuchado a su representante, uno de ellos que se encuentra hoy aquí en la televisión, leer el acta del acuerdo, cuando reprueba determinadas actitudes que al parecer hicieron otros, no pidió disculpas expresamente el Comité como tal, reprobó determinadas actitudes, no es lo mismo reprobar actitudes que pudiera entenderse, reprobamos la actitud que nosotros mismos tuvimos, o reprobamos la actitud que tuvieron otros, no queda demasiado claro, es verdad que lo reprobaron, es cierto, pero no pidieron disculpas de manera expresa, y no consta en el acta, como se ha dicho, las disculpas. Era un matiz, la consejera me introduce un nuevo matiz, si usted lo quiere aclarar, y estoy de acuerdo con el representante del Partido Socialista, absolutamente de acuerdo, en que efectivamente no fue el único responsable de aquellas acciones. El 14 de junio de 2010, yo entro en los Centros de Artes de Cultura y Turismo el 29 de octubre de 2009, y bueno, la situación era excesivamente dramática, no teníamos dinero para pagar las nóminas de diciembre, ni de noviembre, ni la extra, ni demás. ¿Y qué es lo que planteamos? Pues planteamos hacer lo que se tendría que haber hecho, hacía bastante tiempo en la empresa, pero por la dejadez política y alguna otra cuestión se había dejado. Por lo tanto, cuando encontramos la empresa, la empresa estaba absolutamente fuera de control, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista estructural. Lógicamente llegábamos tarde, claro que llegábamos tarde, es que se tendría que haber hecho con bastantes años de anterioridad, pero no hubo voluntad política, y de esos nodos, estos nodos. ¿Qué es lo que ocurre? Hicimos un plan de viabilidad, porque se planteaba, pedí un informe a cada uno de los directivos y de los técnicos especialistas, y me plantearon varias opciones. Yo quizás ahí tuve poca mala idea, en el sentido de que probablemente esos informes eran internos y no tendría que haberse los dado al comité de empresa, porque nunca pensé que el comité de empresa pudiera sacar una información que se le estaba dando fuera de contexto. Y desde luego, pues yo creo que eso fue lo que desembocó un poco, pues porque cuando se sacan las cosas fuera de contexto, Don Ginés, esas cosas pueden ser muy peligrosas. Pero bueno, yo como quería ser transparente con el comité de empresa y ver que ahí efectivamente lo que estábamos era trabajando seriamente, con honradez, con lealtad, y que nos estábamos jugando mucho, pues fui tan ilusa, y al menos eso lo asumo, y di a los miembros del comité de empresa todos los informes que me habían pasado, los directivos, y yo les había planteado una especie de plan de viabilidad. ¿Cómo veían ellos ese plan de viabilidad? O que me plantearon unas propuestas, y cada directivo me plantea unas propuestas. Y digo, eso me lo podía haber guardado en mi gaveta, como se suele hacer por parte de otros gestores, pero sí que es verdad que yo se los enseñé y se los di un poco para que efectivamente supieran de lo que estábamos hablando. En ese día 19, 14 de junio de 2010, estábamos allí intentando trabajar en un plan de viabilidad que tenía cuyo único objeto no hacer un expediente de regulación de empleo, cuyo único objeto no hacer un ERE, y cuyo único objeto no solamente reducir gastos corrientes, como verá usted en el plan de viabilidad, no solamente el capítulo de personal ni mucho menos, sino cómo reducir gastos corrientes, que además el tiempo da y quita las razones, y el tiempo nos ha dado la razón, fundamentalmente para poder seguir adelante con una empresa que en aquel momento estaba destinada al cierre inmediato porque no tenía para pagar nómina. Dicho sea esto, yo lógicamente pensé una ingenuidad por mi parte, una ingenuidad, que no solamente no nos iban a tirar huevos, sino al revés, iban a decirnos, oye, menos mal que alguien serio, alguna política seria por primera vez en estos centros, se pone aquí para trabajar fielmente y con lealtad para que nosotros podamos mantener nuestros puestos de trabajo. Porque mire, yo le aseguro una cosa, si yo llego a ser trabajador del centro y conociendo, como saben algunos, cuál es la situación real de la empresa, y conociendo exactamente cómo se hicieron las cosas, si yo soy trabajador lo que hago es aplaudir al político, que por una vez en la vida pone un poco de orden en ese. Y sobre todo cuando Amás está trabajando hasta las diez y media de la noche para que yo cubra mi puesto de trabajo. Porque a lo mejor otro lo hubiera hecho más fácilmente, hubiera planteado un ERE que en ese momento teníamos todas las condiciones y más para hacerlo, otros se van a la Dirección General del Trabajo, cierran el ERE y aquí paz y el cielo gloria. Y eso sí es sensibilidad. Eso sí es sensibilidad, señor Ginés. Porque yo podría haber hecho, y nosotros en este grupo de gobierno, con el PIL incluido, que lógicamente también eran unas actuaciones que se llevaban de manera consensual entre el grupo de gobierno. PIL, Partido Nacionalista de Lanzarote, Coalición Canaria y el Partido Popular. Claro que podríamos haber planteado un ERE, que algún partido político me lo planteó, pero por sensibilidad quise mantener los puestos de trabajo de todos y cada uno de ellos. Y ellos lo saben. Pero no solo eso, se producen los hechos. Cuando se producen los hechos. Y hay testigos, también trabajadores, que dicen que no les importa, pero yo les dije que no se metieran en esta guerra porque es absurda. Que no les importa porque han estado testigos. Cuando hubo una conversación entre algunos miembros del comité. Yo les dije, si piden perdón, si me piden perdón. Yo les voy a decir textualmente. Si piden perdón, aquí no pasa nada. Se da un expediente disciplinario, se sanciona. Pero aquí página y el cielo gloria. Fue lo que dije. Y me dijeron, pedir perdón, pedir perdón. ¿Por qué? Aquí la que tiene que pedir perdón es usted. Y dije, ¿perdón por qué? Por intentar trabajar para mantener los puestos de trabajo de todos ustedes. Y hay testigos. Y le dije, hice públicamente. Digo, no, mira, no públicamente. Con que venga a este señor y me explique en mi despacho lo que ocurre. Aquí paz y en el cielo gloria. Yo tengo que decir públicamente que ayer día 26 de noviembre, cuando el contrato está resuelto, porque este señor no es readmisión o indemnización, es que este señor ya no trabaja en la empresa. Tendría que contratarle. Y hay dos opciones. O a dedo o por oferta pública de empleo. Pero mire, estuve esperando mucho tiempo a que este señor viniera en mi despacho para decir, mira, oye, que no me arrepiento, pero que sepas que, oye, que no le conozco físicamente. No le conozco físicamente ni tengo por qué. Ayer, 26 de noviembre, recibo un escrito que me notifica al comité de empresa sin firma, pero que dice, soy Wilfredo y pido perdón. El 26 de noviembre. Si esa carta, yo no sé si soberbia o dignidad es absurda, si esa carta se hubiera producido durante el expediente, que se los pedía expresamente y que hay trabajadores testigos que efectivamente dicen que es verdad. Que yo no les dije, no les pedí que me viniera a pedir público, perdón, públicamente, o gené, en mi despacho. No hacía falta tanta publicidad. Este señor no ha venido nunca a mi despacho. Pero es más, tampoco lo pido. Ayer, el comité de empresa, ayer, el comité de empresa me pone un escrito que me dice, soy Wilfredo, pido perdón, todo eso. Sin firma, que tampoco pasa nada. Yo creo en la buena voluntad de ustedes, no van a falsificar nada. Pero el 26 de noviembre de 2011 no significa nada ya. Tendría que haber sido entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2010, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2011, hasta la sentencia. Ahora que ya hay una resolución del contrato, porque ya no es trabajador, ahora es cuando viene a pedir perdón. Ayer. Voy a concluyendo, señora consejera. Absolutamente es temporánea. Y desde luego, que sí que tengo sensibilidad. Muchísima sensibilidad. Por eso, le pedí durante mucho tiempo que pidieran perdón. Y no solo no pidieron perdón. Tengo que reconocer que en el año 2000, a principio del 2011, en medio del 2011, después de la sentencia de la primera instancia, que no ganó nadie, y de la segunda que tampoco ganó nadie, perdónenme, sí que es verdad que comisiones obreras y UGT pidieron perdón, intersindical Canarias dijo que no pedían perdón. O sea, hay que estar allí para hablar tan alegremente sobre determinadas consideraciones. Y le aseguro que a la que más le ha pesado tener que despedir a este señor, ha sido a mí. Pero no le he despedido yo, señor Ginés. No le he despedido yo. Y los que los despidieron tienen cargo de conciencia. Y como los que los despidieron tienen cargo de conciencia, estamos aquí por lo que estamos aquí. Está claro que ha pasado el tiempo y no ha hecho efecto en el sentido de tranquilizar los ánimos. Pero yo entiendo su actitud, doña Astri. La entendí desde el primer día que llegué, que nada más comentarle el nombre nos pusimos a discutir. Después, en una comisión, casi casi que sí, después que sí la esperaba en la escalera. Bueno, con usted yo sé su posición, es verdad. Es decir, es que la entiendo porque siempre ha sido la misma. Pero yo no apelo a su conciencia, yo apelo a la de los demás. Y repito, y repito. Los que lideran los partidos, está muy bien tener un jefe, tener un líder. Pero lo que no se le puede dar cobertura a estas personas que lideran, para que hagan este tipo de cosas. Porque al final, no sé, como decía aquel, es tan malo el que hace una cosa como el que le da cobertura. Solo apelo a la conciencia de los que no estábamos aquí. Yo ya entiendo, no la voy a convencer, pero es que no lo he podido en seis meses que lo he intentado. Y sabe Dios que lo he intentado. Yo apelo a la conciencia de los que somos nuevos. ¿Consideramos oportuno, justo, y que no suponga un coste poner a un trabajador en la calle con una familia detrás? Yo no. Que pide que le pongan otra sanción, seis meses sin sueldo. Pues se le pone. Pero se considera, a los que estamos aquí por primera vez, que tenemos un poco más de objetividad, se considera apropiado poner una familia en riesgo, porque un día dijo, es que aquí parece que esta isla, aquí nadie decíamos palabrotas ni palabras por encima de tono, ni nadie había ofrecido una galleta nunca. Y de repente vino este señor y rompió esa armonía educada y de tal, y dijo esas palabras. Y por supuesto, eso hay que sancionarlo con la máxima pena. ¿Quién de aquí me le ha ofrecido dos galletas a alguien cuando está cabreado? Yo el primer. Hasta a un hijo a veces se le ofrecen dos tortas y no se porta bien. Y eso es ya un delito. Para quitarle el puesto de trabajo a una persona, Dios mío. Y quien de aquí me le ha dicho a uno, vete a tomar por lo que sea, cuando está cabreado. O es que pretendemos que esa persona cuando está cabreada, nos canten esas isla y seguidillas. Normal que está cuando uno está cabreado. Y todos, creo que aquí, todos hemos pasado por esa fase. No somos mejores que nadie. Y por un momento puntual, se toma esta decisión. Dios mío de mi vida, espero que mi hija, ni la de los que estemos aquí, en su vida, tropiece con alguien que tome ese tipo de decisiones. Bueno, si yo estoy vivo, la intentaré defender a toda costa. Espero estar vivo. Espero estar vivo. Dios mío. No sé, me parece de una desproporción y de una inhumanidad tremenda tomar esta decisión. Yo no soy más bueno que nadie, soy el primero que me cabreo, soy el primero que digo cosas que no debería decir. Y soy el primero que ha ofrecido más de una galleta a alguno. Pero no por eso soy mala persona. No por eso esa persona es mala persona. Lo conocí el otro día. No lo conocía tampoco. Hola, hola, tal, tal, cómo va la cosa, ánimo, ten esperanza, tal. Incluso hasta lo animé en el peor de los casos. Era un tío joven, pim, pam. Pero es que está la cosa como está. ¿Quién busca trabajador? Yo, me parece a mí, concluyo. Yo, lo que piense doña Astri, lo que piensen los que sufrieron el momento, hasta lo comprendo porque estaban ahí, pero ya ha pasado tanto tiempo. Y yo apelo a la humanidad y al corazón de los que somos nuevos. Los que están en el grupo de gobierno, se atienen, a lo mejor lo sacamos. Si no, pues mala suerte. Por lo menos lo hemos intentado. Gracias. Yo puedo admitir, y de hecho admito, que el gesto de trabajador de pedir disculpas es un gesto que considero y que valoro. Esa es la verdad. No esperaba que lo hiciera. Yo no lo voy a calificar de insuficiente, pero usted estará de acuerdo conmigo que cuando menos es tardío, es tardío en la medida, y que desde luego no fue un arrepentimiento espontáneo. Si lo hubiese sido, no se hubiese pretendido, cosa que erra usted en su moción, ganar el juicio en primera instancia, en el sentido de que fuese considerado nulo. Al menos en puridad no fue. Esa fue la primera pretensión del trabajador, esa es la realidad. No hubo un arrepentimiento espontáneo de los hechos, y creo que eso también forma parte de lo que aquí ha pasado y ocurrido. Yo lo que sí le pido, que creo que es un error, desde el punto de vista conceptual, cuando usted trata de apelar a la sensibilidad y a la humanidad, hacer, a lo mejor de manera involuntaria, pero yo creo que en el fondo haciéndola. Demagogia con lo siguiente, claro, don Ginés, que todos hemos dicho palabrotas e insultos y hasta amenazas, yo también las he hecho mil veces, todos, pero ninguno, ninguno a sus responsables en su puesto de trabajo sin ser despedido, ninguno, ninguno. Por lo tanto, claro, porque pareciera que en el fondo, cuando usted dice eso, está tratando de justificar, y la justificación es incompatible con el perdón, o sea, o usted pide disculpas o perdón, o lo justifica, ¿en qué quedamos? Claro que todos insultamos y amenazamos, pero al jefe no, nunca, porque te echan a la calle, eso es así, o al responsable o al Consejo de Administración. Entonces, a mí me parece un tanto demagogo esa argumentación. Mire, la decisión de respaldar en aquel momento la propuesta, que es verdad que la hacía a quien le compete, a la consejera delegada en este caso, en virtud de lo que había pasado y de las imágenes, y de que no hubiese una herramienta espontánea, se adoptó en su momento por este grupo de gobierno, por quien le habla, por el presidente y por los socios. Y ese respaldo que incidió en aquella decisión no puede de ningún momento ser retirado. Aunque pudiera o quisiera, que fíjese, aunque pudiera o quisiera, que no es el caso, pero aunque pudiera o quisiera, y le explico por qué, y menos en este pleno, o sea, este pleno, para empezar, no puede mandatar eso, aunque quisiera, no puede mandatarlo. Podría, es verdad que la moción dice instarlo. Pero es que además tampoco debe, no hay razones para ello, usted mismo lo pone en su primer punto, que a su entender el orden directivo es el Consejo de Administración. ¿Y sabe usted por qué no debe? No solo porque lo digan los estatutos, sino sencillamente porque en aquel consejo están presentes todos los grupos que aquí estamos. ¿De qué estamos hablando aquí? En el Consejo de Administración están representadas todas las formaciones políticas que están sentadas en este pleno. Y tienen mayoría en aquel consejo las que las tienen en este pleno. Otra cosa es que se haya pretendido hacer un debate mediático para tratar de derivar la responsabilidad de una decisión a este pleno que no le compete. Es verdad que como usted presenta una moción, la moción hay que votarla. Y la vamos a votar. Yo también lo lamento mucho, de verdad, estas circunstancias. Intendo las circunstancias personales por las que se está pasando. Pero usted tiene que entender que la moción la vamos a rechazar antes de que votar su petición de que sea nominal. Yo la moción la rechazo, de verdad, que entendiendo que hacemos lo correcto. Hacemos lo correcto. No tiene usted derecho, pero va a tener nuevamente un turno de palabra. Si le parece, votamos primero, al menos, antes, no, 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 votar al menos lo de los nominales. Después le dejo el uso de la palabra antes de mentir el sentido del voto. Yo no sé si algunos consejeros pertenecientes al grupo de gobierno me piden emitir un voto distinto, al que se ha acordado. Tanto su derecho de hacer, lo haremos. Pero si no, sometemos a votación, porque así lo establece el reglamento, su petición de que la votación sea nominal. Alternativa Ciudadana. Grupo PIL. Estamos votando si la votación es nominal o no. La propuesta de Ginés, porque es precedente. Nosotros no tenemos inconveniente en que sea nominal. Todos asienten en que la decisión que ayer se ha adoptado, fruto del debate, no ha variado y estábamos todos. Es una cuestión de operatividad, la verdad. Un segundo, señor presidente, empezando yo en la dirección del centro, mandé, y lo digo con todo el respeto, a tomar por saco al inspector de zona, no está aquí, porque el pobre ya falleció con mucha pena, y se me abrió un expediente y lo escapé, pues fue un momento de tal. Pero es decir, si hay en un momento determinado que te tocan la vena, que te quitan tres maestros para escapar un curso de mil alumnos, y lo hice, y don Ramón me conoce en el ejercicio de la dirección, y sabe que sería capaz de hacerlo. Y lo hice, y después, bueno, pues habló, todo y se arregló. En cuanto a la competencia de este pleno, es que yo digo que se tendría que hacer allí, pero fue el primero, el propio consejero delegado, el que dijo públicamente, perdone usted, que lo que el grupo de gobierno diga, lo dijo por escrito, y se lo oí personalmente en un medio. Que diga el grupo de gobierno, vale. Si él deriva la responsabilidad esa a un grupo de gobierno, que no es un órgano colegiado, es un grupo de gobierno, que sus decisiones se tramitan a través de disposiciones, de acuerdos plenarios, es decir, entonces yo dije, bueno, pues mejor que el grupo de gobierno, que es un ser inerte, que no es un órgano colegiado, como él no quiere tomar la decisión directamente, ni quiere contar con el consejo de administración, pues que el pleno inste, como hemos hecho para otras cosas, esta decisión, solamente eso. Ahora, yo lo que no quiero es que entremos en un debate de competencias, de no competencias, decirle no, aquí se han aprobado cosas que instan a Inalza a hacer cosas, y se han aprobado en este pleno, por lo tanto, si aquí se aprueba que se inste, pues se le dice, y después ya veremos lo que él decida hacer o no decida hacer, solamente eso. Señor consejero, vamos a votar el sentido de moción, como hemos votado el resto de mociones en los siete meses que usted lleva haciendo, consejero, de Tercadudo. Este no es un caso distinto para el grupo de gobierno. ¿Su voto? A favor. El grupo socialista también se ha expresado a favor, el grupo de gobierno en contra. Perdón, ¿partido del grupo socialista? Sí, el sentido de voto, por supuesto. Tiene usted un minuto, creo, ¿no? El grupo socialista también se ha expresado a la intervención del compañero consejero Ginés, compañero de corporación, que no de partido, en el esfuerzo que está haciendo para que el gobierno de este cabildo, el grupo de gobierno, reconsidere la decisión, reconsidere la decisión y cumpla con la ascendencia no tomando al trabajador Wilfredo Toribio como chivo expiatorio de aquellos sucesos que acaecieron ya hace año y medio. Por lo tanto, el grupo socialista quiere a mano alzada manifestar su voto a favor de la moción. El grupo de gobierno respondiendo a esa última intervención del grupo socialista y afirmándose en que cumple la sentencia en una de las posibilidades ejecutorias de la misma y lamentándolo mucho, se manifiesta en contra de la moción. Gracias. 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 Gracias.